Las calles Bolívar y Ochoa León, vías que se encuentran alrededor del Parque Central Agdón Calderón, están cerradas por el trabajo de realización de aceras, cablerías subterráneas, alcantarillado, ya que esto es una obra complementaria a la regeneración del parque. El arquitecto Buanerguez Quintanilla, director de planificación, pide a la ciudadanía comprensión y paciencia hasta que se concluyan con éxitos estos trabajos, ya que los mismos son obras en beneficio al cantón. Lo que le puedo decir es que a la ciudadanía le pido comprensión, simple dicho, el municipio trata de trabajar y hacer las cosas bien, el señor alcalde está trabajando, por supuesto, yo les pido a la ciudadanía que tengan un poco de paciencia, es un trabajo complementario del parque, el parque está prácticamente listo, un 90% podríamos decir, ¿no? Lo que sí le pido es que las calles van a ser cerradas cuando se tengan un trabajo, lo cual implica que no va a haber caos, no va a haber, la ciudadanía tiene que comprender que necesitan un trabajo, que es por el bien de la ciudad, lo único que hago es un llamado es a que tengan paciencia y sepan comprendernos la labor que se está haciendo. ¿Esto se va a tener uno o dos meses de estos trabajos? Bueno, o sea, como toda regeneración, implica tiempo, el tiempo va a ser como un auzum más o menos de unos dos meses, en lo cual le pedimos que tengan paciencia y sepan colaborar, esa es la idea de nuestro gran alcalde que es.